Carlos, ya estoy convocada. Queremos la calle de teatro dirigido para la estrella UCI, que también funciona en el próximo año de Rosario. Va a ser un cuadrito de la negro que nos da la introducción a nosotros. Así que prepárense los candidatos de la escuela de campo de Claudio, Madre María y de Bollos, que también funcionamos en la escuela de la escuela, que también funciona. Gracias.